No, sí, lindo partido, lindo día, por suerte pudimos tener un lindo día para jugar. Se van a ir presentando las chicas y el puesto. Francina Cicerone y soy volante por izquierda. Magalico Recher, soy half derecho. Luna Besega, juego de 5. Lara Puigcercos y juego de 6. Y es la capitana. Isabela Conti y juego de 2. Azul Farías y soy delantera. Lourdes Silvero y soy arquera. Bueno, a ver, vamos a hablar con la capitana. El partido contra viajantes hoy, ¿cómo resultó? Perdimos 2 a 1. Pero, sí, perdimos 2 a 1. Bueno, pero vienen teniendo un campeonato muy lindo, me parece que están teniendo muy buenos resultados. Sí, sí, los partidos anteriores veníamos ganando o empatando. Y bueno, este nos venimos abajo, pero estamos bastante bien a la tabla. Vamos, vamos terceras. Terceras. Vamos terceras, sí. Cuénteme un poquito lo que ha sido la campaña de ustedes hasta el momento, en cuanto a resultados. Y no, bastante bien. La mayoría de los partidos los ganamos y empatamos, no sé si habremos empatado 2 y perdimos 2 también a 1. Pero bastante bien. ¿El equipo de viajantes resultó ser difícil para lo que venían haciendo, lo que venían jugando? Creo que el equipo de viajantes, en cuanto a mayor nivel, no creo. O sea, nosotros estamos iguales, pero nos faltó más garra, más actitud, todo. Definición. Ustedes, chicas, ¿qué opinan? ¿Qué les faltó hoy para ganar el partido? Un poco más de esfuerzo. Claro. Definiciones. Definiciones. Sí. ¿Cómo la ven a la Liga en esta temporada? ¿Está mucho mejor que años anteriores? No sé si séptima división, pero, por ejemplo, el año pasado tuvo un mejor nivel, pero están todas parejas con respecto al nivel de juego. Para tu entender, ¿qué les faltó al equipo hoy para conseguir la victoria? Actitud. Actitud. ¿Y eso cómo se mejora? ¿Trabajando en la semana? Que nuestro entrenador no se exija más. ¿Qué fue, Boli, lo que pasó realmente hoy? ¿Qué va a necesitar del partido? Fue un primer tiempo donde fuimos superados por viajantes, nos costó, nos costó entrar en juego. Segundo tiempo sí tuvimos muchas más chances, tuvimos más profundidad, presionamos donde teníamos que presionar. Nos faltó esa cuota de suerte para poder terminar empatando el partido. Logramos conseguir un gol y, bueno, nos faltó uno más por lo menos para poder empatarlo y quizá dar la vuelta. De todas maneras, como dicen las chicas, el equipo tiene actitud, tiene compromiso, entrena mucho en la semana y, más allá de un resultado adverso, han cosechado muy buenos resultados hasta el momento. No, sí, sí, la verdad que es muy bien. La verdad que tengo que decir, estoy muy orgulloso de las chicas. Se esfuerzan durante toda la semana, a pesar del frío, porque entrenamos de noche, entrenamos de 7 a 9 y no es fácil, no es el frío ahora. Sin embargo, ellas vienen, entrenan. No, la verdad que es muy bien, muy bien. ¿Quién es la goleadora del equipo? Azul y Val. Azul. Bueno, hablame un poquito de lo que ha sido este partido y cómo estás en la temporada, en lo personal. Este año me siento mucho mejor que el año pasado. El año pasado yo era octava, pero estaba jugando en séptima, pero en los partidos, no sé, me sentía distinta. Este año estoy más cómoda y, no sé, este año tuve más ganas, más compromiso. Porque, como decían las chicas, ¿qué fue lo que le faltó? ¿Actitud, ganas, compromiso hoy en el partido? Claro, ganas de ganar el partido. Ah. De compromisión, porque nada. Claro. Estábamos sin ganas, mirábamos la bocha en vez de jugar el partido.